La Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Bogotá, Colombia, ofrece el curso Perspectivas Territoriales, miradas sobre el espacio, la sociedad y el ambiente. Este curso es orientado por los docentes Núñez Moreno y Luis Guillermo Torres, integrantes del Grupo Interinstitucional de Investigación del Paidey. El propósito del curso es el estudio de la geografía y sus posibilidades de enseñanza a partir de las escuelas, tendencias y concepciones que a lo largo del siglo XX y el siglo XXI han consolidado el estudio del espacio en el campo de las ciencias sociales. Se busca interpretar las miradas sobre el territorio y la población en los contextos urbanos y rurales teniendo en cuenta la importancia que tiene la conservación del medio ambiente por parte de los seres humanos. Es así como conceptos como el espacio y el territorio son abordados desde diferentes perspectivas pedagógicas y didácticas que buscan explicar las relaciones entre la naturaleza y los seres humanos. Este curso se desarrolla a partir de la lectura crítica de la bibliografía, la participación en los foros de discusión y la consecución de las diferentes actividades que evidencian los campos de conocimiento y los aprendizajes adquiridos en el contexto en el cual se desenvuelven los docentes. De esta manera los invitamos a ser parte de esta apuesta formativa desde la cual buscamos reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje en la geografía actual. Bienvenidos.